Bro y hermanas vuelven al canal, soy Marco de Comistar. Hoy veremos cómo resolver el problema en la pantalla. Apagada en el 69 Ultra Plus de Microware después de su actualización. Al firmware NNHawk K291.0.8 es este. Entonces, hay dos formas. Les muestro el más fácil, gracias a todos en el canal que ayudaron. Sobre todo a MotoVis, quien nos permitió solucionarlo. En el canal nos pasó este link, pero gracias a todos ustedes. Usa este link aquí. Y descargad al versión 1.5.1. Build 300, que básicamente está aquí abajo en la lista, pero de manera súper fácil. Pongo ambos links. Solo venid a nuestro canal de Comistar Technology y encontraréis. El tab de M-Acti Pro, luego pongo el canal para entrar. Vais aquí adentro y la descargáis prácticamente. Y dais a instalar, pero antes de instalarla, encontramos la app M-Acti Pro. Aquí está, tenéis que desinstalarla. Es mejor si limpiáis la caché, pero lo crucial es que la desinstaléis. Desinstaladla, eso es básico. Una vez hecho, vais al canal, presionad aquí y descargáis la app o la descargáis. En el otro link, dadle a instalar. Pondré todos los links abajo en la descripción. Pondré todos los links abajo en la descripción. La dirección del dispositivo es 0061 al final. Pulsad conectar. Dad fin, os dirá que hay una nueva versión de actualización. Dadle a seguro, dadle a actualizar. Inmediatamente. Como veis, él me dice que la batería está muy baja, entonces la batería. Tiene que ser más del 50%, lo cargo y seguimos. Ahora que está cargado, él va a actualizar. Algo súper importante. Una vez que lo hayáis reseteado, os ruego que no. Actualicéis la app, pero si os dice de hacer una actualización, no reinstaléis. Instaléis esa actualización que os conté antes que bloqueo el smartwatch, vale. Y hacemos fin. Una vez hecho, lo agarramos y lo encendemos. Aquí está. Vuelve a la normalidad y se conecta. Obviamente, creo que luego harán una versión definitiva para los juegos. Me ha dado ese error que en realidad no debería dar, vale. Gracias por escuchar. Venid al canal, dale al like, compartir, 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 para quienes tengan este problema.